Que está bueno el abuso que tienen con el pueblo cubano. De aquí estoy en el gobierno municipal de Marianao. De aquí no me voy a mover hasta que hay quien me atienda. Suele más ver las cosas de tu hijo que aguantar el miedo que te hagan algo. Que ando con mi hijo y nadie me puede dar solución. Hoy estamos 24 y no ha venido la leche. ¿Hasta cuándo venga hay algo que aguantar? Es una madre que está reclamando los derechos de su hijo. ¿Hasta cuándo, Canela? ¿Hasta cuándo venga tengo que aguantar? No me digan más qué bloqueo. Estoy en el gobierno y nadie me puede atender. Buenas tardes. Por favor, compartan rápido para que no se me caiga la directa. Aquí estoy en el gobierno municipal de Marianao. Que ahora nos mandaron a brincar para afuera porque un tacho virnei nos va a atender. Aquí estoy para que me sigan diciendo y por eso digo todos los días este mundo. Que antes no lo decía, antes me quedaba callada. Porque tenía miedo, pero ya duele más ver las cosas de tu hijo que aguantar el miedo que te hagan algo. Aquí estoy, que no es mentira, no es inflado. Estoy con mi hijo. Cuando estamos 24 y no ha venido la leche. ¿Hasta cuándo venga hay algo que aguantar? Yo nunca he dicho malas palabras, pero ya está bueno, ya me cansé. Canel, suelta esto. Abajo la dictadura, abajo los castros. Que se vaya todo esto ya, que tú no puedes con el país. Mira cuántos niños hay que están careciendo. Cuántos enfermos, cuántos se están pidiendo visa humanitaria. Ustedes no hacen nada. ¿Hasta cuándo? Ya, mi hermano, ya. La cuenta no te da. Te metiste con los niños. ¿Hasta cuándo, loco? ¿Hasta cuándo es lo tuyo? Y no me van a reprimir, no me van a callar. Porque yo estoy exigiendo los derechos de mi hijo, como madre cubana. De ciudadano cubano que es mi hijo. Estoy cansada. Vamos a ver cuántas horas me tienen aquí parada, esperar a que me atiendan. Y las directas me las están tumbando, se caen. Yo voy a ver hasta cuándo. Compartan. Que ya está bueno el abuso, ya. Ya me cansé. Es una falta de respeto lo que tienen. Que dan dos míseros paquetes de culeros, de 14 culeros. Dime, 28 culeros te alcanzan por un mes entero. Son mentiras. Ya todo lo que tienen es una mentira. No hay pollo, no hay nada. No hay nada. Nada hay en este país para los niños. Ni medicamentos, ni leche. Nada. No hay nada. Buenas tardes. Aquí estoy en el gobierno de Marianao, donde la compañera Lina solicitó hablar con él y no pude hablar con ella. Me atiende la asistente y me dice que es desocupada. Que no le puede dar respuesta. A que porque la leche del día 24, que toca el día 21, no ha entrado. De aquí no me voy a mover hasta que hay quien me atienda. Les pido que compartan. Que está bueno el abuso que tienen con el pueblo cubano. Es una madre que está reclamando los derechos de su hijo. ¿Hasta cuándo, Canela? ¿Hasta cuándo, pinga, tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo, dime? Que ando conmigo y nadie me puede dar solución. Dime hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Dime. Y dicen que ustedes, los niños son la esperanza del mundo. Aquí estoy. No me digan más que es el bloqueo. Estoy en el gobierno. Y nadie me puede atender. Díganme, ¿hasta cuándo tengo que aguantar, coño? Y varias madres más que están aquí planteándole problemas y tienen que esperar porque supuestamente están reunidas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las madres? Vamos a aguantar, coño. ¿Cómo es posible? ¿Qué me van a decir? ¿Qué bloqueo? ¿Que no hay petróleo, Canel? ¿Hasta cuándo? Dime. Yo lo que quiero que tú me digas es que ¿hasta cuándo? Lo que tienen es una falta de respeto. Y yo soy ciudadana cubana y mi hijo es menor de edad. Y yo reclamo mis derechos como madre y no me voy a cansar. Y ustedes saben que le hago una directa detrás de otra. Y ahora mismo yo no trabajo. Osaron ponerme aquí en el can de Mariamama, que era el rendedor de productos de primera necesidad. ¿De dónde? Si ustedes no lo tienen para dárselo al pueblo. Dime, ¿hasta cuándo voy a aguantar? Y de aquí no me voy a mover. Que busquen a quien quiera que de aquí no me voy a mover. Compartan la directa para que no se caiga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Gané, coño? ¿Hasta cuándo? Que vas a ir a alguien que me dé una respuesta que me voy a quedar con mi hijo. Y aquí estoy con mi hijo. En el gobierno de Marianao. De aquí no me voy a mover porque estoy cansada. Como dice el asistente, que es la que me está atendiendo. Yo no tengo que hablar contigo. Yo no tengo que hablar con él. Yo tengo que hablar directamente con Alina, con el director del gobierno. Con alguien importante que le dé respuesta a todas las cosas. Como ella me dice, no, la leche se va a empezar a distribuir hoy. Oño, ¿cuál es la falta de respeto que la leche le van a distribuir hoy cuando toca el día 21? Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre CubanetOficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.